La verdad que hace tres años no está ahí adentro en la legislatura y todos los días nos preguntamos, yo y todos los compañeros que trabajamos ahí, si nuestro trabajo sirve para algo. En esta lógica que decía Pino de la representación, ¿no? Lo que es. ¿Por qué? Porque, primero porque éramos ocho legisladores, ahora somos seis, y son 60 los legisladores. Y el acuerdo entre el macrismo y el pro, el macrismo y el quillerismo en los temas estructurales es muy fuerte. Ahora, tampoco es una cuestión de uno dar una señal de impotencia. Uno trata de proyectos, Pino y los compañeros del Instituto Nacional, Pino y Jorge Cardelli que están por acá, el señor Humedo, que en un libro así de la cantidad de proyectos que han presentado, nosotros también podemos ser el mismo, y compañeros de César, presidente de la Comisión de Salud, y no logramos, la verdad, revertirlo, pero tampoco, y en esto también tenemos que ser autocríticos, muchas veces no hemos superado nuestras propias mezquindades. Y esto creo que es una reflexión que tenemos que hacer los que militamos en una alternativa, o les proponemos una alternativa de centro-izquierda en la ciudad de Buenos Aires. Primero fuimos nuestra, aunque no hayamos sido nosotros, digamos, nuestra expresión política fue goberna con la ciudad de Buenos Aires, y no gobernó bien. Eso, aunque nosotros no hayamos tenido nada que ver con esas gestiones, somos, de alguna manera, herederos de esas gestiones. Y estuvimos en base a esa historia que tiene, ese recuerdo que tiene la gente. Entonces, la verdad, nosotros ahí tratamos de hacer lo mejor, de buena fe, salir limpio como entramos, nada de eso alcanza. Nuestra mayor contribución es construir niveles de unidad, dejar de lado mayores niveles de unidad, dejar de lado nuestras mezquindades, y poner como un horizonte y un objetivo, no dónde vamos a estar el año que viene cada uno de nosotros, sino cómo hacemos para gobernar esta ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros, supuestamente, entramos a la política para ayudar a otro, para mejorar la vida de la gente. Y si hay algo que el gobierno de Macri está haciendo y destruyendo, es a los sectores más vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros militamos y trabajamos por una conciencia de mejorar la vida de la gente, no puede ser que eso valga menos que nuestras mezquindades políticas. Entonces, la mejor contribución que tenemos que hacer es superar esas debilidades que tenemos, esos ceos que tenemos, y construir mayores niveles de igualdad que nos lleven, además, a no despreciar, porque también es esto, con los grandes debates nacionales, estamos en la ciudad de Buenos Aires, que queda absurdo, subida por los grandes debates nacionales, no despreciar la importancia que tiene gobernar la ciudad de Buenos Aires. Porque ya no hay más un intendente, hay un gobernador que puede hacer mucho para mejorar la vida de la gente, no solamente mantener las plazas lindas, ni siquiera con los baches arreglados, ni siquiera. Entonces, creo que es la mejor contribución que nosotros podemos hacer, y por eso estamos empecinados desde el proyecto sur de construir esos mayores niveles de igualdad. Nosotros instalamos la causa que hay que recuperar la energía, el petróleo, los bienes naturales. Para eso es una contradicción. no queremos petróleo, pero el 90% del combustible que genera electricidad y mueve los transportes es petróleo. ¿Está claro lo que digo? No, mañana no hay más petróleo para nadie, se apagan las luces de toda la ciudad, se apagan las industrias y no hay transporte. ¿Me entienden? El problema es que hay que generar los sustitutos, hay que empezar a planificar la transformación de la materia, de la matriz energética nacional, desarrollando energías renovables y no contaminadas. Por suerte, nuestro país está súper dotado en ese tiempo. Súper dotado, tiene todas las posibilidades. Y de grandes posibilidades de María Motriz, se me contó lo que fue. Esa es muy alto. Pero tiene además que es, junto con Bolivia y Chile que comparten la pura de Atacama, en la región del mundo donde la energía solar es más fuerte en el que la medición es el poder de Atacama. Acá se puede desarrollar la energía solar térmica que es una variante que permite acumular la energía del día, acumularla y tenerla también en la noche. El desarrollo de estas energías significa colocar el acento también en la investigación científico-técnica, colocar el acento en el compre nacional. Acá los bolinos eólicos del parque Henry de Trelew se los compraron ya en mano a Dinamarca y acá hay una empresa con tecnología propia que es Pescarmona que fabrica bolinos para una sí. hay que modificar el sistema de transporte nacional porque el sistema ferroviario que no se va a poder reconstruir la red en cinco años nos llevará quizás siete, ocho, depende del esfuerzo que se ponga. Pero el ferrocarril hoy es de seis a diez veces más económico en la larga de la incarsia que el camión. Entonces, ustedes van a ganar a todos. Argentina no ha construido el puerto de aguas profundas. Ustedes saben que el puerto de la ciudad de Buenos Aires el río de la Plata no tiene nada de su utilidad. Hay que dragar y permanecer los canales de acceso al puerto de Buenos Aires para que tengan treinta y dos o treinta y cuatro pies escalados. incluso el canal que va hacia Rosario, Paraná hay que dragar. Han sido tan perversos desde Menem y desde la dictadura que ya se pensó que construyeron el canal Emilio Vite que es el canal que une el puerto de Buenos Aires con el Paraná de las Palmas donde no se debía construir. Era el centro de la sedimentación que baja desde el río Bermejo. ¿Me escuchas lo que acabas de decir? Claro, ahí se deposita toda la sedimentación que trae el río Paraná con sus ofentes y el río Bermejo. Y entonces, ¿por qué? Porque esa es la decisión del negocio. La política acá sirve al negocio en lugar de servir a la comunidad. ¿Por qué la Argentina regala el comercio exterior de granos? Ningún gran país exportador de granos deja de intervenir sobre el comercio de granos. La exportación de granos significa un terzo de la factura agraria. Mucha. Que debería servir para la transformación agraria. Para que no desaparezcan especies. Para reducir las fronteras ojeras. Recursos hay. Por supuesto que el principal recurso es la reforma impositiva. nosotros no queremos beneficiarnos con la minería cielo abierto porque esa es una verdadera monstruosidad que contamina el aire, envenena los cultivos anhelados de los valles y se chumpa 80 a 100 millones de litros de agua al día. Agua fósil, agua mineral fósil de las profundidades. No tenemos ese modelo. Por ese modelo es todo para la exportación. Lo mismo que las pasteras. Todo va a la exportación. Las pasteras también como las mineras tienen 30 años de excepción impositiva. Pero además no subsidian además por cada hectárea de pino que se planta se paga el Estado les da 800 o 900 dólares aprovechando créditos del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo que en fondo termina formando parte del Estado pero la la paradoja que demuestra América Latina es que en cinco siglos de explotación colonial se llevaron toneladas miles de toneladas de oros y de recursos preciosos y de recursos naturales y nunca salió de pobre. No es cierto el mito es que la extracción de productos primarios y el modelo extraccionista traer no es cierto eso estamos al lado por supuesto cuando llega un gobierno popular como en el caso de Bolivia y recupera los recursos y administra sus políticas ahí cambia Bolivia nacionaliza el petróleo y en dos años acaba con el analfabetismo porque de recuperar de regalías 300 millones al año pasó a recuperar dos mil la extracción de materias primas salvajes y aquellas aquellos modelos que son altamente perjudiciables de los servicios tenemos que salir pero vamos a tener que salir gradualmente atención porque usted no puede suprimir ni esa fuente de ingresos ni esa fuente de lo que sea de un tiempo en otro hay que programar planificar y convertir son las llamadas transiciones graduales lamentablemente la mayor parte de los gobiernos que se dicen progresistas en el continente no han modificado sus concepciones guarda no es cierto que solo el capitalismo ha sido el destructor y contaminante también lo fue el estalinismo el estalinismo acá hay dos fundamentalismos los dos son desarrollistas el desarrollismo individualista y capitalista para acumular el beneficio de grandes grupos económicos y por otro lado el desarrollismo del capitalismo del Estado ¿qué ha sido en los países en este ha sido el capitalismo del Estado? arrasaron con todo ¿qué es China? ¿cómo puede aceptarse en un país que plantea como modelo y no desalojar y demoler una ciudad de dos millones de habitantes porque va a construir una represa y lo hizo una dirigencia decide que te sepulta la memoria y hasta el cementerio nosotros lo hicimos acá en Santo Grande el cementerio de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco